Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sport Center Night. ¿Cómo anda la mixa? Hola, Lina, hola, Lina. ¿Es cierto lo que marca Javier Gil Navarro? No es solamente en el Inter, Lautaro Martínez a la final, sino también el Tucu Correa. Es el cambio por Lautaro. ¿Qué es el cambio de Lautaro con Dante? Sí, es el que lo hizo. No coinciden en cancha. Para mí es Cábala ya es. Y Lucacu por seco, siempre el mismo cambio también. Pero digo, lo decíamos con una cuestión de que son los 2-9 de la selección si es que... Tan Lautaro, ¿no? O Benzema, Lautaro. Y sí, y sí. Y para mí Zagui es cabulero, tiene... Largue y penales. Cualquier empate el partido lo lleva. Si tenemos a Largue, no, penales no queremos. No, penales no. ¿Y está leyendo? No, no, a mí me gusta que se defina en campo. A ver, si voy a ganar la final del mundo y la voy a festejar como una FTG, no tengo problema, pero lo que se sufre. Buena pregunta. Para mí es real. Porque sabés que... No, alojarse en un 5-3, ya pasa. Era un buen ritmo. Retiro. Compramos en agua. Retiro Puerto Madero. Pagas hoteles. No, no, olvídate. Pero bueno, están viendo... Diego, ¿puedo pasar a Renato o tenés la Celeste? No, me encantó. Muy linda, la trae Diego, está prometida. Y dio... Lo del sponsor es muy importante, pierden mucho dinero. Pronto, pronto. Claro, puede cerrar y después se verá, arranca otro. Se cierra este. Sí, si Boca, esta dirigencia heredó... Tire Boca, después el... Es el título, no el desarrollo. No, ok. El Coventry no lo veo. Pasa que la final recién es el 27. Tiene opción de compra. Tiene opción de compra. Sí, pero no depende solo de Boca que lo compre. Pero si tiene opción de compra. No, no, a lo que voy yo es que Boca, el primer paso que dio es... 6 millones afuera es la mitad. El primer paso que Boca dio y le hizo conocer a la gente tanto de Pallero como al club inglés es... De aventuras. Claro, vamos. Se van abriendo caminos. No, 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 no. Vamos al tema que interesa. Claro, el tema que interesa. Muchas veces... Ustedes tres, ustedes tres, y vos no me van a dejar mentir. ¿Te hacen saber jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, que no les gusta un árbitro? Olvidado. ¿Te lo hacen saber? El nivel del arbitraje en la Argentina. Pero el árbitro no va a hablar, el señor Renato no va a hablar. En este caso no mandado. Señor Javier Gilabarro y los títulos de River. Bueno, Alina, hoy se entrenó River, volvió después de la derrota contra Talleres, volvió a las prácticas. La buena noticia es que Mamana hizo fútbol, entrenamiento con pelota. ¿Quién? Mamana. No me acompaña. No, está. Está con el tema de la bota. Siempre. Está con la tómbola. No siempre. Sí, dice, jugame. Meta, sí, en el programa. Está con el teléfono. Sí, porque sigue la información, Alina, permanente. Estás pidiendo el post. Sí. Bueno, Mamana trabajó con normalidad. Mamana. La Sinoviti. ¿Ya que lo repitió? No, lo volvió a decir. La Sinoviti de rodilla. Ahora me falló usted. ¿La superó? Es hermoso esto. Es una cosa increíble. Termine la Sinoviti. Vamos a lo importante. Las redes sociales. Vamos a lo importante. En las redes sociales está la fecha. Sí, sí. Menos mal que hable. Porque si no... Son la dirigencia. Si hay alguien que sabe cómo se manejan en días de partido, ese es Marcelo Gallardo. No sabe Gallardo que va a quedar. Más, como diría Gil Navarro. Recordemos que la inauguración de la estatua era en plena Copa del Mundo. Justo coincidía con un partido importante de la selección argentina. No me acuerdo de qué instancia. Creo que el de México era. Me parece el partido con México. Era un partido importante de la selección argentina. Y entonces a partir de ahí se pospone la inauguración. Bueno, la fecha llamativa. Seguiremos la novela. Voy a pasar a Tommy Dávila. Atención. Racing. ¿Se concentran o no se concentran? Porque yo dije, si Racing le gana a Aucas, que no es sencillo. Flamengo juega con New Orleans. Racing se clasificó. Octavos. Racing ya está en octavos. Y todo esto se puede dar la semana que viene. No da tranquilidad. Más allá de lo que pase con Vélez. Resultado también. Porque si Flamengo... Si Flamengo además le gana a New Orleans. No pasa que juega un día después. Pero un empate también es un buen resultado. Le sirve, pero mejor llegar clasificado al Maracaná. ¿Qué mínimo tiene? Después puede tener más. No, no aseguremos nada. Mira que el año pasado se quedó afuera con River de Montevideo. La Copa Libertadores, si está claro, por lo menos de acá a junio. Tengo que pensar con optimismo. Te va mal con Vélez, pero te va bien con Aucas y clasificadas. ¿No te da paz para acomodar? Bueno, pero bueno. ¿En los medios no estaba instalado? Bueno, alguno. No sé, yo no lo sé. Acá, acá se hablaban de Independiente y el descenso. Un punto arriba de Independiente. No, sí, no. Sí. Racing tiene 18 puntos, Independiente 17. A ver, esto lo mostramos porque tiene que ver con la tabla anual y la clasificación a las copas, que después puede llegar desde otro lugar, ¿no? Ganando dos, ganando uno de los tres. O sea, vos decís... Bien puede que ver. Porque Aucas se va a seis y le quedan dos partidos. El tema que Aucas tiene que recibir a Newblense se supone que le va a ganar, pero... Yo creo eso, ¿eh? Por más que tengas un esquema que te guste. No está Carbonero, no está Máximo Mero ahora. Está con un edema óseo en el tobillo de la pierna derecha. Es que nos cuidamos y se va. Es que es el tobillo y no juega. Hay veedores, varios, como tío del Mundial Sub-20, claro, vienen a buscar talentos. Ojeadores. Jóvenes. Ojeadores y las de otra. Y veedores. Futuras joyas. Está preocupado a Monroy, ¿eh? Pequeñas joyitas ahora, con proyección. Pero claro, miran a los clubes argentinos, de paso. Aprovecharon. Y hay gente de Inglaterra que observó a un jugador de Boca Juniors. Es más, dicen que fueron a la cancha, estuvieron en Boca Belgrano, pero habría que ver si ese jugador jugó. No, no, porque no estuvo. O si jugó. No. Ese jugador no. Por eso. Tottenham. Igual, la verdad. 21 años para el partido. No pensé que era Varela, ¿eh? La verdad. A mí me sorprende. Goni, Ceballos y Medina. Bueno, es todo. Nombre a alguno más, por ahí le falta nombrar. Hablando de eso. Lo que dice Renato, ¿no son los mejores jugadores? Es que los veedores vienen a llevarse palidades. 21 años tiene Varela. Sí. ¿Sabés lo que me decían? Ayer más. Qué poco. Bueno, a mí me lo dijeron. Mirás Mulian Álvarez. No, no, no. Para eso no son cosas distintas. Los clubes del... ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Pero con la camiseta del Inter va contento? ¿Estás feliz? Sí, 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 sí. Adiós. Chao.